LASA SENDERO PRESENTA ¡Hola! ¡Ay, zombie! ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Apaga eso! ¡Sí, papi! ¡Apágalo! ¡Sí! Bitácora del Dr. Xinguong Este año nadie se interpondrá en mi camino Necesito encontrar un lugar con mucha afluencia de gente Para que mi zombie, mi criatura, pueda llenar de pánico, miedo Y terror a todo el mundo ¿Qué vamos a hacer de tomar? Casey, ayúdame a ubicar el mejor lugar para que mi zombie pueda asustar ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Plaza Sendero! Ahí todos conocerán a mi criatura ¿Cuál criatura, papi? ¿Cómo? ¿Cuál criatura? ¿Eh? ¡Tú eres la criatura! ¡Ay, no! ¡Sí, de nada! ¡Aparte, vete a esconder! ¡Apenas te voy a presentar en la metácora! ¡Ah! ¡Sí, papi! ¡Que no soy tu papá! ¡Vete para allá! ¡Sí, doctor! ¡Ay, zombie! ¡Zombie! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Sí, papi! ¡Que no soy tu papi! ¡Ah! ¡Sí, doctor! ¡Eh, sí! ¡Vamos a ir a Plaza Sendero! ¡No estoy andando! ¡Asustaremos a todo mundo! ¡Ay, no! ¡Qué mello! ¿Cómo que qué mello? ¡Pues eres un zombie! ¡Tienes que dar pánico, miedo, terror! ¡Ay, no me gusta! ¡Pues lo que no te guste! ¡Ándale! ¡Alístate! ¡Porque ya va a ser Halloween! ¡Halloween! ¡Y nos encanta asustar! ¡Oh! ¡Ándale, ándale! ¡Prepárate! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Sí! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Agárrate bien, zombie! ¡No te vayas a caer! ¡No, papi! ¡No soy tu papá! ¡Hombre! ¡Sándale, doctor! ¡Despacito! ¡Una, dos, tres! ¡Pedro! ¡Por fin! ¡Llegamos a este gran lugar! ¡Donde la señal me indicaba que había mucha gente para que puedas asustar a todos, zombie! ¡Sí, papá! ¡Bienvenido a Plaza Sendero! ¡No! ¡La risa tiene que dar miedo! ¡Ay, no! ¡Qué bello! ¡Zombie, hombre! ¡Pues eso venimos! ¡Asustar! ¡Sí, papá! ¡Shh! ¡Silencio, zombie! ¡Asómate a ver si no está el guardia! ¡No! ¡No, no! ¡No se ve! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Salte! ¡Antes de que nos vaya a descubrir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que corra rápido! ¡Ándale! ¡Porque si nos atrapa el guardia en la que nos metemos! ¡Y hasta que le corras! ¡No enfrente! ¡Ándale! ¡Que ahí viene el guardia! ¡Ándale! ¡Córrele! ¡Que ahí viene el guardia! ¿Qué están haciendo aquí? ¡El guardia! ¡Ándale, zombie! ¡Los vas a romper! ¡No, no, no! ¡Corra! ¡Porque corren! ¡Porque corren! ¡Ay, qué miedo! ¡Porque corren! ¡Porque corren! ¡Porque es por acá! ¿Me pueden explicar qué andaban haciendo allá? ¡Que le necesitaba la plaza! ¡Que queríamos entrar a la plaza! Te voy a decir algo muy importante ¡Importante! La entrada está por allá ¡Adelante! ¿La entrada? La entrada ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Plaza Sendero ¡La haces tú!